Así es, y arrancamos con información, y es que luego de que se difundiera en redes sociales que el estado de salud de Silvia Pinal era delicado, su familia a través de un comunicado de prensa desmintió tal información. En las últimas horas, algunos medios de comunicación han estado distribuyendo una información errónea y muy preocupante acerca de la salud de la señora Silvia Pinal, la cual... Se está evaporando la semana. Qué bárbaro. Ay, vámonos, para que ustedes estén tranquilos, sepan qué ponerse, que si el Quito, que si no, que si el paraguas. Vámonos con el clima en el Valle de México, se pronostica un ambiente fresco, atemplado, bancos de niebla, también llovizna al amanecer. Así es, y durante el día prevalecerá cielo medio nublado, anublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, lluvias puntuales y muy fuertes en el Estado de México por la tarde, las cuales podrán acompañarse a descargas eléctricas. ¿Y qué creen? ¿Qué? Posible caída de granito. Otra vez, te estás viendo y no ves. Me encanta dar esto, esto es muy versátil, es muy versátil. Muy bien, es que estamos hablando de los tlacoyos y los huaraches. ¿Qué tal de comer a lo más estamos hablando? Una cosa nutritiva el día de hoy. Así es, bueno, les platico que bomberos rescataron a varios conejos que quedaron atrapados en el incendio forestal. Ah, pues los conejos saben más ricos. Perdón, pero sí me gusta el bísteres. Pero es que como que fue el contraste así del conejito. Ay, no. Pero qué tal el cevichito. Y hablando de animales. ¿Qué? Otro tipo de animales. Vámonos hasta Washington porque ayer en el zoológico se celebró el cumpleaños número 25. Bueno, pues ahora vámonos a Oregon, Estados Unidos, porque una instructora de natación de 102 años ha llamado la atención y se trazará. No sé, no sé. Y es que todos los fans de Taylor Swift han tenido una gran aventura que contar por conseguir las entradas para ir a gusto comiendo. Oye, ¿no hay el mal ahora que le ponga enfrente de su alguna lona o algo? Un anuncio, ¿no? Un anuncio o un toldo o algo ahí para que no pueda ver con su mano. Qué fortuna. Qué fortuna, ¿eh? Sí, qué buena suerte. Y ahora vamos a ver el trabajo de los bomberos en Italia porque acudieron al llamado de varios ciudadanos preocupados por el poste. El actor hizo el libreto y cuando lo llevaba a vender para que hicieran esta, que alguien pudiera producirla, le decían, sí, pero tú no vas a ser protagonista. Entonces dijo, no lo vas a hacer. Él juntó hasta empeñó a su perro y terminó siendo el propio protagonista de su mismo libreto. Y vean el éxito que fue. Pues precisamente relacionado a todo esto que nos platica Gina, hablando precisamente de este gran actor, vamos a ver adelante un video donde se ve su evolución física. Para que tuviera ese gran éxito, ahí está. Sí, estamos marcadas también nosotros. Igualitita. Pero no se ve, no sé. Tranquila, Gina, tranquila. ¡Tum! ¡Tum, tum, tum! Y bueno, cambiamos de tema y vámonos con Rosalía porque puso a fin a su primer gira mundial, Moto Mami World Tour. Esto recaudó tres. Y te convierten como tus hijos, es parte de tu familia. Ni siquiera sofrío, pero sí déjalo con familiares. Oye, me enteré también que hay otro jugador de León que sí se va a Rusia. Víctor es el que le pagó a Pachuca y la gente de Víctor Dávila es la que le pagará a León también. Ah, ok. Pues qué raro, qué extrañas cosas se manejan ahí, ¿eh? Bueno, y es que a quién no le gustan las mascotas, ¿no? Vamos a ver a algunos famosos deportistas y sus mascotas. Entre ellos, Luis Hamilton. Ha sido problemáticas con él. Fue un problema al principio de su carrera. Al principio de su carrera, esperemos que no lo atanquen aquí las lesiones. Adaptarse al fútbol mexicano no es fácil. Nada. Han venido figuras de su tamaño que no se han adaptado a la lucha. Y a mí esa comparación, evidentemente siendo rayados y tigres, pues va a haber comparaciones. Se habla mucho de que está buscando. Qué buena, ¿no? De muy buen nombre varios españoles, muy buenos españoles que han venido al fútbol. Y ya me insisto desde Isidro Langa de la década de los 40. Que yo creo que...